Millones de personas han compartido el reto de Leal y Challenge en sus redes sociales. Pero hay otro reto, uno mucho más importante. Uno que comparte todo el mundo. Cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Conseguir el pleno empleo con un trabajo digno para todos. Y hacerlo antes de 2030. Solo así podremos asegurar nuestro futuro y el de nuestro planeta. Yulete, superemos nuestro mayor reto.